Ladies and gentlemen, Mr. Ray Bates. Cariño, que dé alegría a mi corazón. Ay, qué amargo, el no tener un amor. Ay, son malas, ganan morir a este negro de amor. Ay, son malas, ganan morir a este negro de amor. Dejaste morir al negro de amor, dejaste morir, dejaste morir, dejaste morir al negro de amor. Yo que te quería de corazón, dejaste morir al negro de amor, te di toda mi vida morena, dejaste morir al negro de amor. Porque me decepcionaste, mi negra, dejaste morir al negro de amor. Si yo te quise, yo te adoré muy bonito, dejaste morir al negro de amor. Y hoy por tu culpa camino solito, dejaste morir al negro de amor. Dejaste morir al negro de amor, dejaste morir al negro de amor. Ven, ven, cosa buena. Lo que yo le traigo, es para mis amigos, cosa parecida, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no. 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 Bañarme en el río, reírme en el baño, no. No es lo mismo, no. Una cuelga salen para que una cuelga es para salar, no, no, no. No es lo mismo, no. Una negra en cinta, que una cinta negra. No es lo mismo, no. Mi amigo ñaño se devoró Ves Ves lo mismo no Que mi huevo se te queda Ves lo mismo no Ves lo mismo no Que de vos se te queda Raffi de dos Ves lo mismo no Que no oye cariño Ves lo mismo no Atrito bonito le canto el cuacuacón Ves lo mismo no A pedacito mi nena chiquita no Ves lo mismo no San el día que diga el santo no Ves lo mismo no Oye no no Oye no bobo Ves lo mismo no Que yo ni pacheco que un coche payoni no Ves lo mismo no Ves lo mismo no Ves lo mismo no Ves lo mismo no